Vamos a continuar nuestra reflexión sobre la epistemología de la teología moral. Recordemos que cuando hablamos de epistemología, hablamos del proceso que nos lleva al conocimiento. Y al estudiar la epistemología de una parte de la teología, básicamente lo que estamos respondiendo es a esta pregunta, ¿de dónde sacamos eso que afirmamos? ¿Cómo se sustenta eso que afirmamos? La epistemología tiene entonces un valor crítico. De lo que se trata es de justificar de una manera lógica, consecuente, de una manera crítica, aquello que estamos afirmando. Cuando una persona dice, yo creo que cada quien debería hacer lo que se le dé la gana, esa frase se puede decir así, pero ¿qué consecuencias tiene? Y sobre todo, ¿qué bases tiene? Es como una pregunta por las bases. Para darnos cuenta de la importancia de la epistemología, observemos lo que sucedería si alguien dijera, en una conferencia, por ejemplo, de física, dijera, yo creo que los electrones no existen y nunca han existido. Fin de la conferencia. Esa persona despertaría risa o rabia o lástima. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué dices eso? Cuando nosotros hacemos esa clase de preguntas, ¿de dónde sacas eso? Lo que estamos es preguntando por el proceso que lleva al conocimiento. ¿Qué fue lo que te llevó a conocer o a decir que conoces lo que dices que conoces? Como se trata de una labor crítica, es indispensable que nosotros despejemos el terreno. Podemos hacer una comparación con lo que sucede en la agricultura. Cuando una persona va a cultivar un campo, usualmente tiene primero que limpiar ese campo. Tiene que quitar maleza. Tiene que quitar basura, tal vez. Tiene que quitar matorrales. Solamente cuando el campo está despejado, entonces es posible sembrar lo que se quiere sembrar. Algo parecido debemos decir que sucede en el plano del conocimiento. Y esa es la tarea en la que nosotros nos encontramos. Estamos limpiando el terreno porque la gran diferencia que hay entre los electrones y los temas de moral es que para la inmensa mayoría de las personas, las teorías de la física no tienen una repercusión inmediata ni en sus intereses, ni en sus gustos, ni en sus preguntas. Podríamos decir, no repercuten por lo menos inmediatamente en el sentido de su vida. En cambio, si una persona me dice que abortar es malo, o si una persona me dice que dejar de pagar los impuestos es malo, o si una persona me dice que no puedo dejar morir a mi abuelo, que en este momento está como un vegetal tirado en una cama, pues eso sí, eso sí tiene una implicación directa en la vida. Entonces, hay muchos intereses y hay una carga emocional inmensa en los temas de moral. Y esos intereses que tenemos y todas esas emociones que vienen implicadas son las que hacen tanto más difícil la labor epistemológica. Porque podríamos decir que hay personas a las que les conviene que el terreno esté sucio, que el terreno esté vedado para la entrada de otros, porque de esa manera pueden adueñarse de ese terreno. Entonces, la confusión no proviene simplemente de que la materia teológica sea ardua, que puede llegar a serlo ciertamente, sino proviene también de los intereses externos, de la gente que tiene intereses ya determinados y que por consiguiente quiere que las cosas tomen una determinada dirección también. Entonces, cuando hay esa especie de contaminación del conocimiento, pues la labor de purificación es mucho más difícil, mucho más difícil. Una manera de no rendirse, una manera de buscar qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo que estamos buscando en moral, es empezar a estudiar los tipos de maleza, los tipos de engaño que aparecen. Por ejemplo, nosotros comentábamos en nuestra clase pasada, nosotros comentábamos sobre lo que sucede cuando uno se deja llevar por distintas corrientes de nuestro tiempo. Son las falsas respuestas, son las falsas epistemologías de las que hemos hablado. Por ejemplo, el tema del subjetivismo. El subjetivismo es una falsa epistemología porque quiere asignar el lugar de la verdad únicamente al sujeto, de manera que el sujeto es creador de su verdad. El problema del subjetivismo es que resulta rápidamente incoherente y terriblemente injusto. Una persona que obra de una manera del todo subjetivista es una persona que obra de una manera del todo egoísta. Lo único que le interesa es lo que le convenga, lo que le produzca, los resultados que desea. Entonces, por eso hicimos una serie de falsas respuestas, el subjetivismo, el situacionismo, el positivismo jurídico, el fundamentalismo. Esas son como cuatro de las más conocidas respuestas falsas. Algo parecido tenemos que hacer también en esta ocasión. Tenemos que enfrentarnos a las grandes mentiras de nuestro tiempo. Podemos decir que esas grandes mentiras son algo así como la contaminación del ambiente. El ambiente está contaminado. Y está contaminado, pues ya hemos dicho por qué, porque hay intereses que están en juego en esto. Entonces, examinemos algunas de esas grandes mentiras que son como sofismas, son engaños que se han metido en la cabeza no de una ni de unas pocas personas, sino literalmente de millones y millones de personas. Cuando decimos que esta clase de engaños están en tantas personas, pues estamos diciendo que posiblemente nosotros también estamos en la misma condición. Es decir, que también nosotros hemos caído en esa situación de dejarnos llevar por estos modelos. Es decir, no podemos tomar una posición vanidosa, soberbia, una posición farisaica, pensando que nosotros estamos libres de los errores de conocimiento, los errores cognitivos que pueden tener otras personas. Cuando hablamos de la purificación de este campo de investigación, estamos hablando de que nosotros mismos tenemos que empezar por limpiar nuestro propio terreno. Es decir, varias de estas ideas, varias de estas mentiras, nos están afectando a nosotros porque las hemos inhalado, las hemos respirado desde hace mucho tiempo. ¿Dónde las hemos respirado? Las hemos respirado en los medios de comunicación, las hemos respirado en nuestros grupos de amigos, en nuestros conocidos. Muchas personas seguramente tienen esta clase de ideas. Y el ser humano es gregario. Nosotros como seres humanos somos gregarios. Es decir, a nosotros nos gusta ser parte de un grupo. Muchísimas personas se sienten más seguras, más tranquilas, más a gusto cuando son parte de un grupo. Entonces, las ideas que pueden ser falsas, las mentiras que queremos desenmascarar, por lo menos parcialmente, también nos afectan a nosotros, con seguridad nos afectan a nosotros. Y la razón por la que nos afectan es muy sencilla. Porque nosotros formamos parte de todos esos grupos. Si en mi familia, por ejemplo, existía la idea de que hacer el mal no es realmente reprochable cuando la persona a la que uno le hace ese daño primero lo ha dañado a uno. O dicho de manera más sencilla, si mi familia ha vivido en la lógica de la venganza, entonces yo puedo pensar eso, que lo correcto es pagar un mal con otro mal. Y esa idea se me ha quedado en mi cabeza. Luego vienen las leyes, luego vienen los principios religiosos, luego viene el análisis filosófico. Y seguramente tengo que cuestionar eso que yo aprendí en mi familia, eso que era común en mi grupo de amigos, eso que yo vi tantas veces en la televisión, tengo que cuestionarlo. Bueno, pero eso llega mucho después. Esa parte llega muchísimo después. Y eso que llega después requiere un esfuerzo. Así como el que tiene que limpiar el campo por seguir con esa comparación. Bueno, entonces miremos algunas de esas mentiras, de esas miasmas, de ese aire malo, dañado, que seguramente hemos respirado muchas veces. Yo creo que el primer sofisma o gran mentira que hay que mencionar aquí es aquella idea de que la verdad la determina la mayoría. Eso está increíblemente afianzado en la cabeza de muchas personas. La verdad la determina la mayoría. Cuando la verdad se convierte en un elemento de votación, el cerebro rápidamente encuentra descanso. Porque si la verdad es lo que diga la mayoría, yo no tengo que preocuparme por buscar la verdad, sino únicamente tengo que dejarme llevar por aquello que se dice, por aquello que se piensa, por aquello que está aprobado en el lugar donde yo vivo. Y eso es sumamente cómodo. Eso es sumamente cómodo. Entonces, si la verdad la determina la mayoría, pues ahí tenemos repercusiones legales, por ejemplo, porque una mayoría de las personas pueden creer que, por decir algo, el aborto es un derecho reproductivo. Entonces, pues pueden sentir que eso es así y todo el mundo piensa eso y todos mis amigos piensan eso y la gran mayoría de mis amigas han abortado y no se les da nada por eso, no se preocupan por eso. Ese es el ambiente en el que yo he crecido, en el que yo he vivido y por consiguiente eso me llega a parecer normal, natural. Observemos que la mayoría puede darse de distintas maneras. La mayoría puede ser lo que es la opinión pública. La mayoría puede ser la moda que se impone. La mayoría puede ser la mayoría del parlamento que aprobó una determinada ley. O sea, hay distintos sentidos de la mayoría. La mayoría puede ser la mayoría de las personas que son autoridad para mí. Es lo que sucede a muchos jóvenes cuando llega el momento de sus estudios superiores. Se dan cuenta, por ejemplo, entran a estudiar ciencias, ingeniería y se dan cuenta de que la inmensa mayoría de sus profesores que son grandes autoridades y que tienen doctorados y que son personas que ganan muchísimo dinero y son muy respetables y van a conferencias y congresos internacionales y la gran mayoría de ellos son ateos y la gran mayoría de ellos piensan que la religión es ridícula y la gran mayoría de ellos considera que Dios es un obstáculo para el verdadero conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que este muchacho frente a esa mayoría mayoría entre comillas esa mayoría de autoridades que le manifiestan una opinión concurrente una opinión de desprecio hacia la fe hacia Dios pues esta persona seguramente va a sentir que eso tiene un peso que eso tiene un peso y que realmente no hay sentido en tratar de luchar contra esa mayoría. Así que este es un factor que nos implica mucho. Recordemos, antes de dejar este primer punto, recordemos que la mayoría no siempre es estadísticamente mayoría. Puede ser simplemente la mayoría en mi grupo, por ejemplo, en mi familia. Es muy difícil para una persona vencer algunos atavismos familiares cuando en la familia se considera que el fin justifica los medios, así ha vivido mi papá, así avanzó profesionalmente mi mamá, así logró su título universitario mi hermano mayor. Cuando las personas están en esa tónica, en esa tónica significa que están convencidos de que eso es lo que se han vivido dentro de su familia, en la mayoría de su familia, pues eso tiene mucho peso. quizás en otros ambientes la misma lógica no se utiliza, pero el hecho de que en mi mundo, en mi mundo, la mayoría de mi mundo piensa de esa determinada forma, esto tiene una gran repercusión. Entonces, en conclusión, la primera mentira, la primera gran mentira o el primer sofisma es que la verdad la determina la mayoría. ¿Por qué esto tiene tanta fuerza? Porque es muy cómodo, me evita pensar y me evita combatir. No tengo que pensar porque simplemente me dejo llevar por los demás y no tengo que combatir porque precisamente como voy con el grupo, entonces no tengo que hacerle resistencia a nadie y nadie me hace resistencia a mí. Es algo cómodo para mi cabeza, es algo cómodo para mi inteligencia y es algo cómodo también para mi voluntad en el sentido de que no tengo que hacer esfuerzo. Y luego recordar que la mayoría se puede dar de distintos modos, se puede dar como la moda, se puede dar como la opinión pública, se puede dar como mayoría en un parlamento o puede ser la mayoría que simplemente me encuentro en mi mundo, en mi pequeño mundo, en el pequeño mundo de mi familia, de mis amigos, de mi academia, en ese pequeño mundo, hay una mayoría y eso tiene un impacto sobre mí. Uno se da cuenta que es un sofismo, que es una mentira, es decir, lo verdadero sigue siendo verdadero aunque nadie lo afirme y lo falso sigue siendo falso aunque todo el mundo lo afirme. Además, es bueno recordar que en ciertos periodos de la historia hubo personas que fueron capaces de oponerse a lo que era la opinión mayoritaria en circunstancias que no eran tan fáciles, se opusieron. Pensemos, por ejemplo, en la época en que el tráfico de esclavos, particularmente del continente africano, era muy abundante. Pensemos en ese tiempo. Ese tiempo, ese tiempo indudablemente estaba marcado por una mayoría, es decir, para una joven que viviera, por ejemplo, en Manchester, en Inglaterra, saber que había barcos que iban a África y cazaban, así como se oye, como el que caza animales, que cazaban seres humanos de raza negra, los metían en un barco, los llevaban durante unas semanas o meses y luego los vendían. Esta joven sabía eso. Quizás no era un pensamiento agradable, pero su familia vivía de eso. Un tío era dueño de uno de esos barcos, todo el mundo lo aprobaba. Uno se da cuenta que en esas circunstancias batallar contra la idea de la esclavitud era sumamente difícil porque venían todas las justificaciones no se nos olvide que hasta el siglo XIX hubo gente que justificó o pretendió justificar sobre la base de la Biblia el hecho de la esclavitud. La gente utilizaba la Biblia para eso y consideraban que era un bien. Oiga eso, era un bien para los esclavos. Es decir, en vez, más o menos, el argumento que se usaba a veces era que en vez de estar adorando ídolos por allá, ídolos mudos en sus tierras africanas, cosa que es claramente del demonio y que lleva a la condenación eterna, estos esclavos en las haciendas algodoneras del sur de Estados Unidos tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tenían la oportunidad de vivir en un entorno cristiano, tenían la oportunidad de cultivar las virtudes que nunca iban a poder cultivar allá en su continente africano. Fíjate cómo cuando uno se ha dejado llevar por el sofisma de la mayoría, luego muy fácilmente utiliza una herramienta que se llama racionalización. La racionalización es el intento de aportar razones, es el intento de aportar argumentos, pero argumentos que van a defender una tesis ya preconcebida, una tesis que uno sabe que tiene que sacar adelante porque pues es la tesis en la que ha vivido la familia de uno, es la tesis de la mayoría de ese mundo en el que yo me desenvuelvo. Entonces es bueno recordar, para luchar contra este sofisma, es bueno recordar que ha habido gente muy valiente, pero muy valiente, y que esas personas valientes han logrado levantar la vista por encima de lo que era la opinión común, y han sido capaces de hacerse preguntas. Yo creo que aquí cabe recordar el caso de Antonio de Montesinos, o Antón de Montesinos, cuando hace esa pregunta en el sermón de Adviento, por allá en los albores de la llegada, del encuentro entre el mundo español y el mundo indígena, y Antón de Montesinos se da cuenta del maltrato brutal al que están siendo sometidos los indígenas, y aunque eso era muy cómodo, y aunque eso ya se había convertido como en una especie de norma, en esa isla donde estaban viviendo aquellos españoles explotadores, y donde vivía el mismo Antón de Montesinos, esa es la isla llamada de la Española, lo que hoy corresponde a República Dominicana y Haití, entonces, bueno, pues este hombre se levanta por encima de su tiempo, se levanta por encima de lo que es admitido comúnmente, y es capaz de hacer la gran pregunta, estos no son hombres, fíjate cómo se necesita levantarse, levantarse intelectualmente para hacer una pregunta superior, y levantarse moralmente para darse cuenta que uno se va a meter en problemas, de hecho el sermón de Montesinos pues le trajo problemas a él y le trajo problemas a su comunidad, entonces, evidentemente oponerse a la opinión de la mayoría es algo muy difícil, en la historia de la filosofía se cuentan relatos de personas que han sido en cierto sentido mártires, mártires de la verdad en un cierto sentido, pensemos en el caso de un Sócrates que se atreve a cuestionar tantas cosas, Sócrates se atreve a hacer preguntas tanto a los maestros de lo que entonces era la sofística, es decir, los maestros de una especie de protofilosofía, los que pretendían enseñar sabiduría en aquella época, Sócrates se atreve a meterse con ellos y los hace quedar muy mal las preguntas implacables de Sócrates vienen a mostrar que debajo de una costra de cierta conveniencia y de cierto acuerdo social no hay nada, realmente no hay nada y eso le hace terriblemente antipático frente a la sociedad ateniense, Sócrates cuestiona elementos de la clase dirigente porque resulta que muchos de estos maestros, supuestos maestros de sabiduría eran los que educaban a los jóvenes que luego iban a dirigir los destinos de Atenas, es decir, estamos hablando de la élite, por supuesto a medida que Sócrates va profundizando su crítica y va teniendo éxito en eso de dejar en ridículo a los tales maestros pues va ganándose también odios odios que conducen finalmente a su muerte pero pero ahí ahí tenemos un ejemplo muy notable un ejemplo que no se puede dejar perder quiero mencionar quiero mencionar un ejemplo más que es el caso de Juan Bautista Juan Bautista según la Biblia es una persona que se atreve a denunciar lo que quizás todos veían pero nadie se atrevía a hablar resulta que el rey Herodes está viviendo con su cuñada como si fuera su esposa tomado como mujer suya a la esposa de su hermano seguramente muchas personas en privado desaprueban eso pero no resultaba políticamente aceptable no resultaba atractivo entrar en enemistad con Herodes y con aquella mujer que se llamaba Herodías si recordamos el relato bíblico pues ya sabemos cómo terminaron las cosas Juan el Bautista se mantiene firme en su posición es llevado a la cárcel y luego en una ocasión más bien frívola es decapitado o sea que el ejemplo de estos grandes testigos un Sócrates un Juan Bautista un Antonio de Montesinos esos ejemplos nos mueven para para no quedarnos en la mediocridad esos ejemplos nos mueven para decir uno si puede levantarse por encima de la supuesta verdad la supuesta verdad de la mayoría uno puede levantarse y esto yo creo que es indispensable en temas de moral porque significa que si se puede contradecir que se va a necesitar esfuerzo intelectual y que se va a necesitar un esfuerzo anímico para soportar seguramente burlas aislamiento incluso persecución se va a necesitar claramente se va a necesitar pero si se puede y nos lo están mostrando estos grandes testigos pasemos a otra de esas grandes mentiras de esos grandes sofismas esta es un poco más complicada porque tiene que ver con el lugar de la ciencia o más propiamente con el lugar de la verdad en nuestra época me baso para esta presentación de este gran sofisma este macro sofisma me baso en algunas reflexiones particularmente del Papa Benedicto puede verse el núcleo de su pensamiento en esta materia en aquel famoso discurso que él hizo en la universidad de Ratisbona creo que ese discurso de Ratisbona que mucha gente lo recuerda únicamente por el conflicto que se inició con la gente musulmana pues en ese discurso el Papa Benedicto muestra una lucidez impresionante vamos a ver para ubicarnos vamos a ver por qué es importante el tema de la verdad y vamos a ver cómo el tema mismo de la verdad se ha convertido en una fuente de grandes mentiras primero por qué es tan importante el tema de la verdad es importante porque toda discusión supone que va a haber distintas posturas y que finalmente hay que tomar alguna clase de opción si tú piensas que la pena de muerte está justificada y yo pienso que no pues va a haber una discusión va a haber una discusión es verdad que en ciertos contextos y en ciertas sociedades las discusiones simplemente producen despliegues de fuerza agresividad violencia imposición pero el ejercicio en el que nosotros nos encontramos en este tipo de estudio no es un ejercicio de violencia lo que nosotros queremos es bien diferente lo que nosotros queremos es llegar a una conclusión que pueda ser defendible por consiguiente lo que interesa es la argumentación y si te das cuenta la argumentación también en teología moral siempre es una búsqueda de la verdad es decir la teología moral quiere establecer una verdad la verdad moral y esa verdad moral es la que tiene que ver con lo que es correcto con lo que es bueno con lo que es deseable con lo que es tolerable o con otras palabras semejantes de acuerdo con los distintos contextos o sea que si necesitamos esto hay que tenerlo muy claro si necesitamos el lenguaje de la verdad es muy curioso ver que algunas personas que manifiestan una especie de alergia a los temas de filosofía y que pretenden presentarse como distantes de toda discusión que ven como muy abstracta en su propio lenguaje siguen utilizando las categorías verdad falsedad mentira engaño etcétera también esas personas lo siguen utilizando es decir es irrenunciable el tema de la verdad es irrenunciable decirle a una persona que está mintiendo en ningún caso es un elogio decirle a una persona que está mintiendo en ningún caso es una fuente de autoridad mostrar demostrar que una persona está mintiendo en ningún caso es conducente a un liderazgo sino todo lo contrario o sea que el tema de la verdad no pierde actualidad otra cosa es que nosotros como sociedad hemos perdido capacidad de análisis hemos perdido capacidad crítica eso es otra cosa pero el tema de la verdad el tema de la verdad está siempre ahí siempre ahí ¿por qué? porque en el ámbito social para decir tú que una cosa es buena o que es mala finalmente tienes que demostrar la verdad de lo que tú dices yo creo que esa parte queda clara el tema de la verdad no envejece y no importa qué tan agnósticos y qué tan escépticos y qué tan concretos nos queramos presentar como diciendo a mí no me interesan las discusiones abstractas de la filosofía cuando se llega al terreno de lo bueno y lo malo siempre se llega al terreno de lo verdadero y lo falso esa es la primera parte pasemos a la segunda parte y cuáles son las autoridades cuáles son las fuentes de verdad en nuestro tiempo hemos dicho que para muchas personas el tema de la verdad se soluciona simplemente con la mayoría como me decía en una discusión por alguna de las redes sociales me decía alguien refiriéndose al tema del aborto decía pues aquí él se refería a su país España pues aquí en España el aborto es libre es gratuito está garantizado como un derecho por el Estado eso para mí termina la discusión claramente esa persona se encuentra en el primer sofisma que ya explicamos es decir que la verdad la determina la mayoría pero ahora estamos en otro tema supongamos que yo no me quiero dejar llevar simplemente por la mayoría por lo que diga la mayoría si yo no me quiero dejar llevar por eso entonces tengo que preguntarme de dónde viene la verdad si la verdad no es algo que se resuelva tan fácilmente como haciendo una votación si la verdad es algo más serio que una estadística entonces yo tengo que preguntarme de dónde viene la verdad eso me lo tengo que preguntar de dónde sacamos verdad y en nuestro tiempo según explica el papá hoy emérito benedicto en este discurso y lo explica también en otras partes en nuestro tiempo se ha otorgado el título único de fuente de verdad a la ciencia moderna es decir la única manera de obtener autoridad para decir que algo es verdadero quitando el caso simple o simplista de lo dijo la mayoría caso que ya hemos tratado quitando ese caso simplista de lo dijo la mayoría la única fuente de verdad que tiene autoridad pública es la verdad científica la verdad científica es decir que cuando se trata de resolver un tema moral la gente cree con bastante confianza cree que es la ciencia la que tiene que pronunciarse entonces muchas personas consideran que los grandes problemas morales son simplemente grandes problemas científicos y que lo único que se necesita es que un grupo de científicos hagan los estudios correspondientes y que lo que ellos vayan a publicar sea revisado por algunos pares en alguna otra universidad o laboratorio y las conclusiones que ellos saquen esa es la verdad haciendo una ligera caricatura podríamos decir que en nuestro tiempo se le ha otorgado al científico el papel de sumo sacerdote de la verdad el que puede determinar lo que es verdadero es únicamente el científico el científico es el que sabe lo que es verdadero por consiguiente lo que no diga la ciencia pues queda en el terreno de las opiniones por supuesto que la ciencia puede concedernos mucho conocimiento eso nadie lo está dudando pero tenemos que hacerle preguntas también a la ciencia por ejemplo ¿de verdad la ciencia tiene la capacidad para hablar sobre lo bueno y lo malo? segundo ¿de verdad la ciencia es una empresa humana completamente desinteresada inmune a todo soborno inmune a todo engaño a toda contaminación y tercera pregunta también tenemos que preguntarnos bueno ¿y qué estamos perdiendo? es indudable repito que la ciencia puede aportar aportar algunos conocimientos pero ¿es la única que da conocimiento? ¿no hay sabiduría en ninguna otra parte? por ejemplo la reflexión filosófica no tiene nada nada que aportar porque muchos científicos y en esto diría yo más que científicos cientificistas muchos cientificistas consideran que que la filosofía es pérdida de tiempo o sea la filosofía no tiene nada que aportar mucho menos la religión entonces miles de años de reflexión de búsqueda de consejería de guía no valen nada ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos entonces sobre la ciencia tenemos que preguntar si la ciencia de verdad puede hablar sobre lo bueno y lo malo segundo tenemos que preguntarnos si la ciencia es una empresa humana completamente limpia y desinteresada y tercero tenemos que preguntarnos ¿qué podemos estar perdiendo si le damos tantísima importancia a la ciencia pero sobre todo si le quitamos toda importancia a lo que no sea ciencia entonces vamos con esas tres inquietudes sobre la ciencia y sobre la verdad científica la ciencia puede establecer lo bueno y lo malo pues vamos a decir yo sé que esto es un poco polémico pero vamos a decir que de manera directa la ciencia no trata ni de lo bueno ni de lo malo la ciencia no trata de lo bueno y lo malo ¿por qué? porque la fuente de toda afirmación de que algo es bueno o de que algo es malo la fuente primera está en una afirmación que está más allá de la ciencia ¿cuál es esa afirmación? la afirmación de que ser es bueno preguntémosle a un científico si vivir es bueno el científico me puede describir cuáles son las señales de que un organismo está vivo el científico me puede explicar cómo se puede defender esa vida si yo la quiero defender o el científico me puede explicar cómo se puede destruir esa vida si yo la quiero destruir recordemos que en la segunda guerra mundial en el apogeo del tristemente célebre poder de los nazis había muchos científicos trabajando en esa empresa que me atrevo a llamar diabólica en la diabólica empresa de eliminar millones y millones de personas sobre todo judíos en esa diabólica empresa había muchos científicos que estaban trabajando es decir el conocimiento científico te puede decir cuáles son las señales de que algo está vivo te puede decir cómo se puede preservar la vida o te puede decir cómo se puede destruir la vida pero qué es lo que tú quieras hacer eso no te lo dice la ciencia la ciencia no te dice eso la ciencia te dice que si tú te alimentas de una determinada manera seguramente estás acortando tu vida que si tú tienes un régimen de actividad física regular con cierta intensidad eso puede prolongar tu vida pero finalmente la ciencia no te dice es bueno que usted prolongue su vida no la ciencia no lo dice lo puede dar por supuesto es decir partiendo del presupuesto de que la gente quiere vivir más y quiere vivir mejor entonces ponemos la ciencia al servicio de ese propósito pero cuál es la demostración científica de que es bueno vivir la ciencia la ciencia no puede determinar eso porque si lo miramos en su más pura estructura la ciencia opera dentro del ámbito del ser la ciencia opera dentro de lo que ya es y trata de establecer cómo es lo que es esa es la mirada de la ciencia ese es el ámbito de trabajo de la ciencia la ciencia quiere saber cómo es lo que es eso significa que hay muchas preguntas que la ciencia no aborda y no las aborda porque no son parte de su empeño dentro de su campo dentro de su empeño la ciencia es algo pues simplemente maravilloso la ciencia es algo maravilloso nadie lo duda entonces es maravilloso por supuesto que es maravilloso lo que puede establecer la ciencia pero el ámbito específico de la ciencia es responder a la pregunta cómo es lo que es por consiguiente vemos una pequeña lista de temas que la ciencia no aborda y no los aborda ¿por qué? porque no pertenecen a su campo la ciencia no se pregunta por el origen del ser la famosa cuestión ¿por qué hay algo y no nada? estas afirmaciones de un científico como Stephen Hawking que dice que el vacío cuántico explica la transición de la nada al ser ese es un sofisma de pésima categoría para un científico de tan alto nombre ese es un sofismo muy triste porque es que el vacío cuántico no está vacío es decir las leyes que describen el vacío cuántico están mostrando que en ese llamado vacío que es el vacío de la física es decir el vacío que la física estudia en ese en ese vacío cuántico pues no hay vacío es que una cosa es el vacío cuántico el vacío que puede estudiar la física y otra cosa es la nada de la filosofía la nada de la filosofía significa que no hay ningún nivel de energía que no hay ningún nivel de materia y que no hay ningún nivel de legalidad no hay ninguna ley ninguna causa si no hay ninguna ley si no hay ninguna causa si no hay ninguna materia Si no hay ninguna energía, entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿de ahí qué puede salir? Y la única respuesta es la que siempre ha dado la filosofía. De la nada, nada sale. Entonces la trampa que hace Hawking con su presentación es que llama nada, le otorga el nombre de nada, a algo que no es la nada filosófica, sino que es esa especie de caldo donde bullen partículas que aparecen y desaparecen según establece la mecánica cuántica. Entonces date cuenta que la pregunta por el origen último del ser no es una pregunta científica, porque el paso de la nada al ser no es un paso que esté gobernado por ninguna ley, porque si hubiera una ley que determinara el paso de la nada al ser, tendríamos que preguntarnos cuál es el origen de esa ley. Eso significa que la ciencia como tal, la ciencia como tal, no se preocupa, no es su campo, no es que esté fallando, es que no es su campo. La ciencia como tal no es su campo. La ciencia como tal no se preocupa por el origen último del ser y por consiguiente tampoco se preocupa por el sentido último de cuanto existe. Entonces las preguntas fundamentales sobre la bondad del ser, sobre el origen del ser, sobre el propósito del ser, esas preguntas que se pueden abordar racionalmente con cierta cautela y con cierto rigor en lo que llamamos filosofía, esas preguntas no entran en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya hemos respondido varias de nuestras inquietudes. Esto quiere decir que cuando nosotros le asignamos a la ciencia el papel de árbitro en cuestiones éticas, pues estamos extralimitando la ciencia. Vamos a suponer que yo soy un experto en lenguas clásicas. Y alguien me dice, usted como experto en lenguas clásicas, por favor, ayúdenos a determinar cuáles deben ser las características de la moda de otoño en este año. Bueno, me estarían pidiendo algo que está absolutamente por fuera de mi competencia, incluso de mi interés y de mi gusto. Entonces la ciencia tiene un valor muy grande, pero de suyo la ciencia no puede entrar en la discusión moral, no puede entrar directamente en la discusión moral. ¿Por qué? No puede entrar en la discusión moral porque la base de toda discusión moral es que es bueno ser, que hay una bondad que está unida al ser y esa afirmación fundamental no la puede demostrar la ciencia. Entonces la ciencia puede ayudar a salvar niños que hubieran muerto en el vientre de las mamás o a matar niños que estaban muy bien en el vientre de las mamás. La ciencia puede ayudar a aliviar las dolencias de la humanidad o a favorecer que una parte de la humanidad oprima otra parte de la humanidad. Podríamos decir que la ciencia como tal tiene más el carácter de medio que de fin. La ciencia es más un medio que un fin. Bueno, una consecuencia que esto trae es que ya nos han quedado respondidas prácticamente la primera y la tercera de nuestras preguntas. La primera pregunta era si la ciencia realmente estaba autorizada, la ciencia como ciencia, no la ciencia como herramienta que ayuda a esclarecer cosas. ¿La ciencia como ciencia como ciencia está autorizada para definir lo que es bueno y lo que es malo? Respuesta no. ¿La ciencia puede ayudar a esclarecer la bondad o la maldad de distintas cosas? Sí, por ejemplo, por ejemplo, está el tema de esta vacuna que muchos quieren que se implante y que se imponga a todas las adolescentes, la vacuna contra el papiloma humano, el cáncer de papiloma humano. Bueno, la ciencia puede establecer datos. Mira, las consecuencias de esta vacuna en el cuerpo de algunas de las niñas que van a ser vacunadas es este. ¿Ves? Entonces, al ver esas consecuencias, al ver esas consecuencias con la luz de un criterio superior, ¿y ese criterio superior cuál es? Pues que queremos una juventud sana o fuerte o libre. Cada uno dirá ya una respuesta, pero esa respuesta no viene de la ciencia. A partir de ese criterio superior, con los datos de la ciencia, se puede llegar a una conclusión. Lo mismo con tantos otros temas, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos. La ciencia puede establecer, y de hecho ha establecido, que hay una cantidad de daños, una cascada de daños que se presentan en muchas mujeres con el uso continuo de anticonceptivos. Que se dañan las paredes del endometrio, que suele presentarse unas tormentas emocionales con una carga depresiva muy fuerte. Cosas como esas. Entonces, la ciencia puede establecer datos, y a la luz de un criterio superior, por ejemplo, consideramos que el ser humano no tiene que estar agonizando en una depresión permanente. Entonces, porque tenemos ese criterio superior, ese deseo del bien, ese deseo de ser, porque tenemos esos criterios, entonces nosotros decimos, no conviene. Pero no es la ciencia sola la que da ese veredicto, sino es el criterio superior. Bueno, eso responde a la primera y a la tercera de las preguntas que hemos formulado con respecto a la ciencia, porque eso muestra que la ciencia de suyo, limitada a su propio campo, es insuficiente. Y ya eso nos hace suponer, según lo que planteábamos en la tercera pregunta, cuánto estamos perdiendo cuando marginamos completamente a la filosofía. Algo parecido podría decirse de la religión. La verdad es que las sanas tradiciones religiosas ayudan de muchos modos al establecimiento de la verdad moral. Piense usted, por ejemplo, que al hablar del destino último de las personas, al referirse a cuáles son las realidades a las que estamos llamados de manera última, pues finalmente está mostrando la religión, en particular la religión cristiana, está mostrando hacia dónde parece tener un sentido particular la existencia. Y eso tiene un valor inmenso. De hecho, esa es la estructura que sigue Santo Tomás de Aquino cuando examina la moral. Él empieza por preguntarse cuál es el fin último, porque el ser humano, cuando se pone en camino, tiende a mirar cuál es el fin último, a dónde quiero llegar. Y a partir de esa meta, defino el camino. Bueno, entonces la religión presta un gran servicio. Por el contrario, cuando una persona sabe que lo único que le espera, de acuerdo con su pensamiento, que está equivocado, pero así lo afirma la persona, o sea, a mí lo único que me espera es la disolución de mis tejidos y células, y de ahí no queda nada más, es decir, lo único que queda de mí es la disolución en los elementos, pues esa persona también tiene una manera particular de ver la vida. El apóstol San Pablo saca la conclusión cuando dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, si lo único que me espera es la nada, la muerte, el vacío, el absurdo, entonces, ¿qué sentido tienen aquellos esfuerzos, aquellas donaciones, aquella generosidad, aquella bondad, qué sentido tiene, si finalmente nada de eso va a sobrevivir la disolución de mis elementos? Entonces, se comete un error muy grave, cuando se idolatra la ciencia se comete un error gravísimo, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que la ciencia no está capacitada, de suyo, de suyo, siempre insisto en eso, de suyo, puede iluminar, o mejor dicho, los datos de la ciencia pueden ser iluminados por criterios superiores, pero la ciencia de suyo no está capacitada. Segundo, si idolatramos así la ciencia, estamos quitando fuentes de sabiduría muy profundas, en particular, el uso de la razón humana en la filosofía, y luego las grandes referencias de una sana religiosidad. Y no se nos olvide, que era la segunda pregunta, no se nos olvide que la ciencia también tiene sus propios intereses. Lo que hemos visto muchas veces, la gente sabe manejar los datos de la ciencia. Mira, manejar los datos de la ciencia es como manejar las estadísticas. Ah, no es tan difícil manejar estadísticas, no es tan difícil. Yo creo que nuestros políticos, o los asesores de nuestros políticos, son gente particularmente hábil para eso. ¿Cuándo has visto que el informe de gestión de un político esté marcado simplemente por arrepentimiento? Es que casi no sale nada negativo, y lo que aparece como negativo siempre tiene una explicación que claramente lo trata de hacer parecer como inevitable o como menor en importancia. ¿A qué conclusión llegamos? Que la ciencia puede ser manipulada de muchas maneras, y así ha sucedido. Por ejemplo, en el tema de la educación de niños por parejas homosexuales, pues es interesante la crítica que se ha hecho a esos estudios, porque es muy interesante ver que en la manera de escoger una determinada muestra, en el lugar donde se hace, en la edad en la que se hacen las preguntas, en la manera como se formulan las preguntas, es decir, las ciencias, las ciencias sociales, en particular las ciencias sociales, están sujetas a grandes, grandes manipulaciones. Sucede todo el tiempo, y por eso la ciencia tiene que ser vigilada. Si la ciencia realmente fuera completamente limpia y fuera garantía de perfecta asepsia, pues no habría que vigilarla. Pero la ciencia tiene que ser vigilada. ¿Por qué tiene que ser vigilada? Pues porque hay trampa, porque hay intereses que entran, porque hay ventajas y conveniencias y negocios. Entonces, nos damos cuenta del daño que se hace la sociedad presentando a la ciencia como único criterio de verdad. Yo sé que es muy difícil luchar contra eso, muy difícil, porque muchísima gente cree que simplemente hay que esperar, como ya dije antes, hay que esperar el veredicto de los científicos, que los científicos digan. Y una vez que los científicos hablaron, ya todo está dicho. Ya se acabó el caso, ya se resolvió, porque ya habló la ciencia. Podríamos parodiar aquel dicho latino, ¿no? Ya no es Roma locuta, causa finita. Sino aquí es ciencia locuta est, causa finita est. Ya aquí se acabó toda discusión. Pues no, no. No, por lo que hemos dicho, porque la ciencia carece de las luces propias, porque sí tiene intereses y porque está dejando por fuera fuentes muy importantes de conocimiento y en particular de conocimiento de aquello que algunos han llamado el fenómeno humano. Pero nuestro tiempo no acepta como verdad pública otra que sea la verdad de la ciencia. Aunque sí hay otra verdad que se admite, y lo dice el Papa Benedicto en alguno de sus escritos, y es la verdad subjetiva. La verdad subjetiva es cómo me siento yo, qué quiero ser yo. No, esa tiranía de la verdad subjetiva aparece con mucha claridad en todos estos temas de género, porque lo que se pretende imponer con la ideología de género es que las personas pueden determinar su verdad. Entonces, mi verdad es que yo soy mujer, o mejor dicho, voy a empezar a hacerlo a las cuatro de la tarde. Esa es mi verdad. Y todo el mundo tiene que respetar eso. Y si no me lo respetan, los demando. Como sucedió no hace mucho en Estados Unidos, con una mujer biológicamente hablando, que quiso declararse completamente libre de todo género, y por consiguiente ella pidió que se le llamara it. Sabemos que en inglés el pronombre masculino es he, el pronombre femenino she, y el pronombre neutro para las cosas it. Entonces ella exigió que se le dirigiera la palabra y se le hablara en términos de un it, como decir algo neutro. Y como muchos compañeros de trabajo no siguieron con esa locura, no le siguieron esa locura, entonces ella tomó medidas y demandó, porque no me están tratando como yo quiero que me traten. Las consecuencias de esa locura, que es la imposición de la verdad subjetiva, sobre la objetividad de la sociedad apenas están apareciendo. Hay casos muy graciosos. Pues son graciosos, pero son trágicos. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en España. Resulta que en un cierto punto aprueban una ley, que es llamada ley contra la violencia de género, entendiendo que la violencia de género siempre es violencia del hombre contra la mujer. De manera que un cacerolazo en la cabeza tiene una cierta pena si es la mujer la que le da con la cacerola al hombre y tiene otra pena si es el hombre el que le da con la cacerola a la mujer. Eso mientras al mismo tiempo nos repiten como si fuera una especie de mantra social, nos repiten por todas partes, pero por todas partes nos repiten que todo tiene que ser igual. Sin embargo, la ley de violencia de género marca la desigualdad, castigando con mucha mayor fuerza al hombre. Entonces sucedió una cosa interesante y es que en ese mismo país, en España, donde está esta ley contra la violencia de género así llamada, pues también en ese país existe la posibilidad de cambiarse de sexo. Entonces un hombre que fue acusado de violencia de género contra la mujer se cambió de sexo. Pero no vaya usted a pensar que él se tomó el trabajo de afeitarse la barba, ni mucho menos tomar hormonas, ni muchísimo menos operarse. No, simplemente él fue allá al registro y dijo con su voz muy clara y muy timbrada de hombre, dijo, yo ahora soy mujer. Y como ya es mujer, entonces ahora resulta que no se le puede aplicar la ley de violencia de género porque estaríamos en el caso de una mujer, entre comillas, clarísimamente, una mujer que atacó a otra mujer. Por consiguiente, entonces no se le puede aplicar la ley de violencia de género. Esas situaciones absurdas provienen de pretender que en la sociedad solo existen dos verdades. La verdad científica que ya hemos criticado, hemos expuesto y criticado, no porque estemos en contra de la ciencia, eso ya lo he aclarado bien. Estamos es en contra de la extrapolación de la ciencia. El pretender extrapolar la ciencia, eso es lo que queremos criticar. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que este hombre se salva de su pena apelando a la otra verdad. Y esa otra verdad en la que cree la sociedad actual es la verdad del sujeto. Cada uno es el único que puede opinar sobre sí mismo. Eso es lo que significa la verdad subjetiva, la verdad del sujeto. Bueno, ¿qué consecuencias trae esto? Que si nosotros como sociedad únicamente creemos o en la verdad científica o en la verdad subjetiva, las discusiones morales no tienen cómo resolverse. Las grandes discusiones morales no tienen solución. Y el problema no es simplemente cómo vamos a educar las nuevas generaciones. No, el problema, la gravedad de que las discusiones morales no tengan solución, ¿sabes cuál es? Que las grandes preguntas morales son las mismas preguntas por el sentido de la existencia. Entonces, una sociedad que carece de herramientas para preguntarse a fondo sobre lo bueno es una sociedad que tampoco sabe cómo preguntarse a fondo sobre el sentido de la existencia de sus hijos, de los hombres y mujeres que constituyen esa sociedad. y eso es grave y las consecuencias pues están apareciendo. Esas consecuencias son desorientación radical en muchas personas que lleva a todo tipo de vandalismo, de agresividad, también agresividad hacia sí mismos, que es lo que termina en algunos casos trágicos en el suicidio. Hasta allá llega, llega hasta esa magnitud, la magnitud del suicidio. Entonces, fíjate cómo vamos despejando el terreno, cómo vamos encontrando esas terribles limitaciones que dificultan enormemente el conocimiento moral. Hemos visto que cuando uno habla de la verdad como la mayoría, pues, evidentemente, ha renunciado a buscar la verdad moral. y hemos visto que la idolatría del conocimiento científico tiene un daño muy grande, muy, muy grande. Voy a mencionar un último punto sobre la verdad, brevemente. Y es que se ha ido difundiendo la idea de que si una persona está convencida de lo verdadero, es una persona peligrosa. Es decir, sobre todo cuando se va a criticar la religión, sobre todo cuando se va a aislar el fenómeno religioso, sobre todo en esas circunstancias, existe esa tendencia a asociar la convicción con la agresividad. Más o menos el razonamiento que está detrás de esa asociación es el siguiente. Cuando una persona está demasiado segura de algo, pues, esa persona se vuelve intolerante porque precisamente no quiere cambiar de opinión frente a eso. Entonces, el que no está dispuesto a cambiar de opinión de ninguna manera, pues es una persona que va a ser agresiva, es una persona que evidentemente va a tratar de eliminar a los otros o por lo menos dominar a los otros que no estén de acuerdo con él. Bueno, esa es la razón por la que se afirma que estar convencido de la verdad es algo peligroso y por eso mismo se presenta o se quiere presentar como ideal de convivencia social que la gente no tenga convicciones demasiado fuertes. La tolerancia, según ese modo de pensar, queda completamente asociada a la ausencia de convicciones demasiado fuertes. cuando tienes convicciones demasiado fuertes ya te volviste un ser peligroso. Es muy peligroso que tengas tantas convicciones porque eso termina en intolerancia y la intolerancia termina en agresividad. pero esta manera de razonar tiene consecuencias paradójicas. Resulta que se quiere presentar como fuente de convivencia la tolerancia y como fuente de tolerancia la falta de convicciones. bueno ¿y qué pasa cuando una persona quiere discutir las convicciones que la sociedad le quiere imponer? No que la persona quiere imponerlas sino que quiere discutir lo que le están imponiendo. Por ejemplo el caso de ideología de género es un caso típico resulta que un papá ve que le están imponiendo un modo de educación sexual a sus hijos y no está de acuerdo con eso quiere discutirlo no puedes discutir no puedes discutir tienes que aceptar pero es que yo tengo argumentos yo tengo razones tus razones no importan o lo aceptas o pierdes la custodia de tus hijos eso ¿dónde sucede? sucede en países de terrible atraso mental académico económico no sucede por ejemplo en Noruega tú tienes que estar de acuerdo pero yo quiero discutir no es que no es de discutir es de aceptar entonces date cuenta que estamos frente a la imposición intolerante de un modo de entender la tolerancia porque la tolerancia significa tú tienes que aceptar estos principios y si los quiero cuestionar no los puedes cuestionar los tienes que acoger y los tienes que poner en práctica uno se da cuenta que cuando no se puede cuestionar pues estamos hablando de una dictadura cuando no se puede cuestionar pues estamos hablando de un régimen despótico un régimen tiránico y a eso es a lo que se llega efectivamente entonces con un vestido de respeto con un vestido de tolerancia finalmente se irrespeta a millones de personas yo he oído conferencias de gente que dice está claro que sin la religión el mundo sería un lugar mejor por ejemplo con estos atentados terroristas estoy seguro que todos sabemos que mucho más del 95% de esos atentados tienen que ver con el extremismo islámico pero la gente siempre aprovecha siempre aprovecha las circunstancias hay gente que dice el mundo sería un mejor lugar pero mucho mejor si no hubiera ninguna religión ese sí sería sería un buen lugar bueno pero yo quiero ser cristiano está bien pero usted sea cristiano de tal manera que no tenga ninguna influencia en el ámbito público y no tenga ninguna visibilidad social es decir usted tiene que ponerse una mordaza usted tiene que esconder lo suyo un momento o sea usted está diciendo que por definición mi cristianismo es tan dañino usted me está diciendo que mi cristianismo es tan perverso por definición pero tan perverso que la única manera de que no haga daño el único modo de que no haga daño es que no salga afuera usted se da cuenta del nivel de acusación que usted está imponiendo sobre mí usted me está diciendo que mi enseñanza es veneno que yo no la puedo decir en público o me está diciendo que yo no la puedo decir sin imponerla eso no es pre juzgarme eso no es imponerme entonces date cuenta del sofisma que hay ahí con lo cual terminamos nuestra exposición por ahora tres grandes sofismas sobre la verdad moral tres grandes sofismas cuál era el primero el primero era la verdad la impone la mayoría segundo sofisma sólo existen o la verdad científica o la verdad subjetiva y tercer sofisma no hay que creer mucho en la verdad porque el que cree en la verdad termina volviéndose agresivo hay que luchar contra esos tres sofismas y no es fácil sólo con una lucha consecuente perseverante valiente puede uno lograr levantarse por encima de esa clase de opiniones repito no es sencillo pero hoy hoy es más necesario que nunca nunca no es fácil no es fácil de la verdad no es fácil de la verdad no es fácil